Empecé a ver esa parte de la historia que pues empezaron sin nada los dos. Nada, 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 nada. Tú lo empezabas incluso a contactar. Creo que con Arjona fue que se le hizo la producción de mujeres. Sí, de mujeres y de Jesús, verbo no sustantivo. Ve nada más, pero dime eso, fue mito o realidad. ¿Anduviste con Arjona? Pues salí. No eran pareja. No. Pero fue cuando estaba separada de Daniel. No se habían casado. No, 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 no. No me cuadran, va a decir esta, no me cuadran las fechas, a ver, ya está como, como, a ver, si estuvimos en enero y yo regresé en enero del próximo año porque tuviste un hijo, ¿no? No sé, pero si es tuyo.